Estamos en Carnaval y Globovisión hace toda una cobertura especial de lo que tiene que ver con los carnavales, pero en el Callao, en el Estado Bolívar, y para eso vamos a hacer un enlace en vivo y en directo con nuestra compañera Melisa Turibi. Ella se encuentra en la entidad, además feliz porque está en su tierra. Melisa, buenos días. Buenos días, Carolina. Así es, esta ruta del Calipso que inició en Ciudad Bolívar el pasado viernes y que ya continúa en los próximos días hasta Santa Elena de Guayrén. Todo un recorrido por mi querido Estado Bolívar, en donde muchísimos visitantes han estado disfrutando de estas fiestas carnes tolendas. Pero dejemos que sea la Secretaria de Cultura de la Gobernación del Estado Bolívar, la señora Marisol García, quien es nuestra invitada a esta hora, que nos comente y nos dé un balance de cuántos visitantes, bueno, y también propios, han podido disfrutar de todas estas fiestas, de esta ruta del Calipso. Bienvenida. Gracias, Melisa. Buenos días. Buenos días, Venezuela, desde la tierra del Calipso y la gente buena. Aquí estamos de fiesta y es una fiesta en familia. La ruta del Calipso es lo que involucra a todo lo que es la familia y al pueblo venezolano a celebrar una de las manifestaciones más importantes para nosotros, como lo es el carnaval. Más de 400 mil visitantes han entrado al Estado Bolívar enamorados, como siempre, desde hace 10 años de la ruta del Calipso. Una ruta del Calipso que este año rompió todas las expectativas de visitantes, de disciplina, de comportamiento y de integración. Es un trabajo que se viene realizando desde hace 10 años. La gobernación del Estado Bolívar, liderazada por Francisco Rangel Gómez, tiene ese compromiso con su pueblo y qué mejor regalo que este que estamos disfrutando desde el día viernes con la ruta del Calipso desde Ciudad Bolívar. Ahora, usted nos comentaba sobre el aporte que realiza la gobernación para que se mantenga esta tradición en el Estado Bolívar, no solamente en el Callao, donde ya es un ícono y es uno de los carnavales más concurridos y también más populares, pero usted nos comentaba que en toda la entidad se realizaban estas distintas representaciones de cada municipio y el aporte que realizaba la gobernación para que se mantengan estas piedras. Sí, la gobernación viene aportando. Francisco Rangel Gómez, un hombre preocupado y ocupado y comprometido con su pueblo, ha dado a comunidades, comparseros y fundaciones esos aportes para que ellos mismos realicen sus proyectos de comparsas. Calipso y han sido más de dos millones de bolívares que han incorporado a las comunidades, consejos comunales, bases de misiones, el pueblo, comparseros, fundaciones que han hecho realidad esta maravilla desde Ciudad Bolívar. Han sido más en cada espacio, más de dos mil personas que se han incorporado y entre los comparseros han participado mil setecientos, desde Eres, en Caronibia, participaron dos mil en el Callao. Bueno, ha sido todo un cúmulo de personas que con el pueblo que nos visita desde todas las partes de Venezuela se han incorporado. No solo aquí en el Callao, como tú lo has manifestado, nosotros hemos querido con este trabajo que los once municipios simultáneamente hagan esta fiesta del carnaval. Un carnaval que nos identifica como un pueblo amigo, como un pueblo hermano, como un pueblo que los recibe con los brazos abiertos. Bueno, nosotros vamos a seguir dándoles todas estas informaciones desde acá, desde el Callao, pero vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos.